Música Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino Un espacio dedicado al estudio de la Santa Palabra de Dios Con una aplicación práctica a nuestras vidas Les habla el Pastor Frankis Almaguel Evangelista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Y deseo en estos instantes pedir la bendición de Dios para ustedes Y también para el estudio de su palabra Nuestro Dios y nuestro Padre te alabamos y te glorificamos Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia Al estudiar tu palabra queremos recibir la asistencia de tu Espíritu Y que tu Espíritu Santo obre en la mente de cada persona Que está escuchando nuestro programa y observando Oh Dios, sus necesidades, sus preocupaciones Que puedan ser disipadas en el nombre de Cristo Gracias por amarnos, gracias por escucharnos y perdonarnos En Cristo lo pedimos, amén, amén Jesús Si amigos, continuamos el estudio de la palabra de Dios Bajo el título Descanso en Cristo Y el verso principal que hemos estado aprendiendo durante toda esta semana Aparece en el Evangelio según San Mateo En el capítulo 11 En el verso 28 Y Jesús nos hace la invitación Venid a mí Todos los que estén cansados y cargados Y yo os haré descansar Que promesa maravillosa la que Jesús nos hace En este mundo agobiante Donde estamos esclavizados por el pecado Pero gloria al nombre de nuestro Dios Porque Jesús nos indica Que cuando vamos a Él Aceptamos su invitación Entonces somos libres Así lo mencionó el discípulo amado San Juan En el capítulo 8 En el verso 32 De su carta universal Y conoceréis la verdad Y recuerden Que San Juan capítulo 14 Verso 6 Dice Cristo Yo soy el camino Y soy la verdad Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Libres en Cristo Jesús A través de su palabra El tópico que nos comprende analizar juntos Aparece Con el siguiente Título Sanó En sábado Y que interesante es notar Que los cuatro evangelistas Hablamos de Mateo Marcos Lucas Y Juan Mencionan Los sanamientos De Jesús Los más destacados Los principales Fueron realizados En sábado ¿Por qué? Ah porque Bueno Hacer obras de bien En sábado Entonces encontramos Que allí el evangelista San Mateo En el capítulo 12 En los versos del 9 al 14 Presenta acá Cuando Jesús llega Allí al templo Y hay un hombre Que tiene la mano seca Una mano Que no funcionaba No estaba normal Esa mano Y allí les preguntaron A Jesús ¿Es lícito sanar En sábado? Y Jesús Pues allí entonces Le pone de nuevo Y les habla De que si A uno de ustedes Se le cae En un hoyo Una ovejita En el día del sábado La van a dejar allí Porque es sábado Ay a este hombre Que está Preso Por la enfermedad Por ser sábado No le voy a restaurar Su mano Y Jesús le dijo Al hombre De la mano seca Extiende tu mano Y fue completamente Restaurada Porque en el sábado Es lícito Hacer el bien Así que el sábado Estimados amigos Radio oyentes Es un momento Especial Para usted Hacer el bien Entender Que Jesús En ningún momento Cambió La observancia Del cuarto Mandamiento Diciendo Que fue abolido No No Recuerden Que Los evangelistas Tanto Mateo Marcos Y Lucas Escribieron Veinte O treinta Años Después De la muerte De Jesús Y justamente Han dejado Plasmado El registro Sagrado La importancia De la observancia Del sábado El apóstol San Pablo Menciona Allí en el libro De los hechos Y en sus epístolas Más de Más de 52 reuniones En sábado Y tanto Le hablaba A los judíos Como le hablaba A los gentiles Así que el sábado No es un asunto De Que una persona Lo observe O una persona Diga que no Lo va a observar Es algo que viene Directamente De parte de Dios Y quiero decirle Que el sábado Fue instituido En el momento Cuando aún No existía El pecado Cuando Dios Creó a Adán Y a Eva Ya vimos Que en Génesis Capítulo 2 En los versos 1 al 3 Dios Tres bendiciones Al sábado Lo reposó Lo bendijo Y lo santificó Lo apartó Como un día Especial De adoración De agradecimiento Además El sábado Es algo Tan especial Que usted Debe analizar Sus actividades En forma personal Saben que Nunca en la historia De mi vida Trabajé Un sábado Mi ministerio Comenzó En forma oficial En el año 1970 Ante el año 1970 Trabajaba Digamos Era Pagador Y jefe De nómina En una granja Agropecuaria Allá en la isla De Cuba Y yo trabajaba Domingo Lunes Marte Lunes Jueves Y viernes El sábado Yo no iba A la oficina Iba para mi iglesia Alabar el nombre Del señor Y cuando Por circunstancia Hubo el O tuve que ser Llamado Al servicio militar Obligatorio Digo yo trabajo De domingo A viernes Tuve el privilegio De no permanecer Mucho tiempo Allá Porque cuando Se enteraron Allí los que dirigían Esa Empresa Que no tenía Nadie Que hiciera el trabajo Que yo hacía Mandaron una carta Y me mandaron De nuevo Para mi trabajo Y seguí trabajando Domingo Lunes Martes Mieres Jueves Y viernes El sábado Un día especial De descanso De reposo Un día Donde usted pone A Dios En primer lugar La familia En segundo lugar Entonces Sus amistades En tercer lugar Y su trabajo Y profesión Es el cuarto lugar En las prioridades Dios En primer lugar Y va a decir Bendiciones Hasta que sobreabunden El sábado Recuerden Fue la señal Que distinguió Al pueblo De Israel Cuando fue Sacado De la esclavitud De Egipto Con el brazo Poderoso De nuestro Dios Para entrar En la canaán Terrenal Y el sábado El séptimo De la semana Cuarto mandamiento De la ley De Dios Va a ser La señal Que va a distinguir Al verdadero pueblo De Dios Para salir De este mundo De pecado Y entrar En la canaán Celestial Por lo tanto Tú y yo Que nos encontramos En este mundo Complicado De tantas confusiones De tantas religiones Recuerden Que hay un solo Medio de salvación Que es Cristo Jesús Y el te está invitando Que vayas a el Ven a mi Si estas cansado Cargado Si tienes dudas Ven a mi Si te falsas sabiduría Ven a mi Dice el apóstol Santiago En el capítulo 1 En el verso 5 De su carta Si alguno Tiene falta De sabiduría Para entender El propósito Y el plan Que Dios tiene Para contigo Y para conmigo Pida sabiduría A Dios Y el te va a dar Sabiduría abundante Para que tu puedas Sentirte seguro Satisfecho Sabiendo que estas Sirviendo al Señor Y vas a tener El gozo De recibir La bienvenida Al hogar celestial Este es el tiempo Acceptable Este es el día De salvación Hoy podemos Ir a Jesús Porque el nos espera Con los brazos Abiertos Irás a Jesús Pidamos la bendición De el para que el te guíe Junto a tu familia Y que juntos Tengamos el gozo De estar entre los salvos Cuando Cristo regrese Nuestro Dios Nuestro Padre Oh Dios En medio de la confusión Que hay en este mundo Danos la sabiduría Aumenta nuestra fe Para seguir Única y exclusivamente A Cristo Jesús Sabiendo que con Cristo Lo tenemos todo Que sin Cristo No tenemos nada Que con Cristo Tenemos una esperanza Sin fin Que sin Cristo Lo que nos espera Es un fin Sin esperanza Oh Dios Aumenta nuestra fe Bendice a nuestro amable público En Cristo Jesús Lo pedimos Amén Amén Jesús Amén Amén